Oscar Parrilli, cuéntenos, una Argentina que está jugando internacionalmente con otros actores nuevos, una Argentina que juega más con Rusia, con China, que con Estados Unidos. No quiero hacer referencia a la política exterior, no es responsabilidad de mi función, lo que sí te puedo decir que, obviamente, estoy totalmente consustanciado con la política que está llevando adelante la Presidenta, lo han dicho en discurso, pero no creo que me corresponda a mí hacer consideraciones de política exterior. Eso está el Canciller, está la Presidenta, y yo simplemente me siento absolutamente identificado con esa política. ¿Y la política que puede encarar eventualmente Daniel Scioli? No, tampoco, no es mi función hacer consideraciones sobre eso. Hoy, convocarlo a todos los argentinos para el domingo a votar en paz, en orden, con alegría, y en un país normal y en serio que es lo que estamos construyendo. ¿No, no, yo el 10 de diciembre termina mi mandato, y voy a estar donde la Presidenta disponga. Voy a seguir siendo un militante, como siempre lo fui, ser funcionario es una anécdota en la vida, así que voy a seguir militando al lado de la Presidenta.